¡Hola, hola a todos amigos y amigas! ¿Cómo están? Aquí su amigo Coyote haciendo cumplir la ley de Morphe y estamos de nuevo, estamos de regreso en un vamos a construir y continuamos. En el episodio anterior habíamos empezado la casa de Steve Universe, así es, el personaje de caricatura de Cartoon Network y pues ahora vamos a continuar y para empezar con esta construcción vamos a colocar aquí justamente y empezar el techo. Para eso vamos a colocar una losa de este color y un bloque, luego en esta otra losa y así vamos a ir cubriendo esta parte, uno sí y uno no, de esta forma vamos colocando los bloques y las losas, así, a modo que nos quede esta forma. Muy bien, ahora vamos a rematar con una de este lado, luego de este lado vamos a hacer pero a la inversa, o sea que quiere decir que si aquí vamos a poner uno de estos y aquí vamos a poner este y lo mismo hacemos esto y así vamos colocando la parte para decorar lo que viene siendo el techo. Muy bien, pues ahora ya que tenemos esto, prácticamente es solo de ir llenando los espacios de esta forma, así, con pura losa, ya esto es con pura losa, ya no necesitamos los bloques. Así, así, ups, aquí se me ha llegado en pedazo, muy bien. Steve Universe, bueno en el episodio anterior no les había podido decir quiénes eran las gemas, las gemas de cristal que viven con Steve, bueno pues una es Perla, la otra es Garnet, que es la fusión de Zafiro con, con, no es Esmeralda que dio, no me acuerdo, sí, Zafiro, Zafiro con Rubí. Es Garnet, la otra es Perla y se vino el agua, como les decía la otra es Perla y la gordita es Amatista. Muy bien, y pues con ellas vive nuestro amigo Steve y también con su papá que es un rockero, un viejo rockero de los años 90. Y pues la serie es muy divertida, a mí me gusta esa peculiaridad que tiene esta serie. Bueno, vamos a colocar esto, tienen que ver cómo va todo. Aquí vamos hasta aquí, sí, porque aquí sería pared. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que este lado. Rápidamente colocamos las losas, así, justamente, bien, perfecto, uy. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a llegar hasta aquí, porque esto es lo de la pared. Entonces, vamos a dejarlo y cuando volvamos, vamos a tener el techo terminado, que no es mayor cosa, como pueden observar, solo es de ir colocando una losa de esta forma. Uy, y así, y eso es lo que vamos a ir poniendo en el techo y vamos a dejar este espacio de esta manera. Así que, regreso dentro de unos segundos. Bueno, ya estamos de regreso y ya tenemos el techo terminado, justamente tiene que quedarnos de esta manera. Ahora, simplemente vamos a alargar un poco más la cornisa a esto, que sería haciendo esto, colocando estas piezas de esta manera. Así vamos a tener ya casi terminada la casa de Steve Universe. Muy bien, ahora, de este lado justamente hay como un vitral o un ventanal enorme. Para eso vamos a poner una viga, justamente de este lado, hasta aquí, y esta va a bajar completamente hasta acá. Uy, de esta forma. Vamos a tener ya nuestra columna principal, que es esto, y justamente aquí, esto iría con vidrio, todo esto. Lo vamos a colocar ya de una vez, para que vean cómo queda. Y vamos a meternos un poco más por aquí, así. Perfecto. Y colocamos el vidrio, que nos quede bonito el diseño. Así. Vamos a ir colocándolo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ya tenemos este hermoso ventanal de este lado, así que ya que estamos aquí, vamos a poner también el vidrio que iría en la ventana, donde habita nuestro amigo Steve. Justamente de esta forma colocamos todo esto, y lo que les había dicho, colocamos este vidrio de aquí. Bueno, perfecto, ya tenemos casi casi terminado todo. Como podemos observar, ya está quedando una casa muy bonita. De hecho, es un diseño muy bonito. Para aquellos que les interese ver el diseño original, pues pueden visitar la página donde dejaré en la descripción cómo es esta casa. Por este, por favor, para que vean que no es un invento mío, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué bien a continuación? Vamos a hacer este espacio, que es donde está la cama, justamente aquí arriba, donde duerme Steve. Y un ropero y también el baño. Así que vamos a venir por aquí y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco. O, dos y más, no, sí, 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 aquí, perfecto. Serían cuatro, sí. Y vamos a venir y tomar esto, de esta manera, hasta llegar aquí. Dejando un espacio de dos, porque esto es pared. Hay que sellar esta pared ahora que lo recuerde. Perfecto, perfecto. Muy bien. Amigos y amigas. Bien, ahora vamos a levantar un poquito aquí y vamos a seguir con esto por aquí. Así. Y aquí vamos a poner dos. Y aquí viene un pequeño detalle que queda muy bonito. Es con las escaleras. Vamos a buscar las escaleras, estas. Genial. Genial. Y colocamos de esta forma este escalón. Así. Y así. Y aquí colocamos el otro que quedaría de esta forma. ¿Vale? Y entonces aquí ya tenemos una pequeña repisa. ¿No les parece muy bonito? Pues a mí me gusta este pequeño detalle. Y ahora, ¿qué viene? A continuación, pues necesitamos estas losas. Que serán las que nos servirán como piso para la parte superior. Y que nos quede también el baño un poco elevado. Vamos a tapar todo esto. Perfecto. Perfecto. Y ya tenemos el baño. Y también la parte, bueno, no sé si es habitación donde duerme Steve. Porque es como un pequeño solar. Y así, por cierto. Aquí serían las escaleras. Las escaleras de esta manera. Así. Para subir a la habitación de Steve. Y vamos a hacer de día. Bueno, ya hemos hecho de día. Y bueno, pues así nos quedaría este espacio. Ahora, aquí justamente vamos a colocar un armario. Que es el armario donde Steve guarda su ropa. Así, de esta manera. Vamos a tratar de colocar esto así. Y que quede de dos puertas. Perfecto. Vamos a terminar de desallar esta parte. Pero para eso necesito aquí las losas. De estas. Y aquí está. Y esta. Y esta. Uy, me caí. Y vamos a terminar esto así. Genial. Genial, genial. Bien. Con eso vamos a colocar también estos bloques. Para sellar completamente este espacio. De esta forma. Nos quedará ya cubierto. Y bien. Ahora, ¿qué viene a continuación? Bueno, si ustedes también quieren dejar como más bonito aquí. Para que no se dan estos rayos así. Y pues pueden terminar de tapar con eso de esa forma. Y de este lado también. Así y así. Muy bien. Vamos a iluminar un poquito este ropero. Colocando una pequeñita aquí donde no se vea. Pero si se vea el interior. Ahora, ¿qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es un detalle así meramente estético. No tiene mayor cuestión. Solo son vigas que vienen. Que son las que le dan resistencia como a este espacio. Es una cuestión así electrónica como para hacer que este techo no se caiga sobre. O sea, no caiga. Y le da mayor resistencia a la casa. Y colocamos estas vigas de esta forma. Hasta llegar aquí. Y aquí colocamos esto. Que prácticamente es nuestro muro de contención. Podríamos decirlo. Y habría otras que vienen de este lado así. Justamente y terminan aquí. Y lo mismo sería uno, dos. Así es. Aquí. La otra. Y vamos a iluminar un poquito para que se vea esta parte. De esta manera. Y pues prácticamente ya estamos terminando. Así que con esto que hemos hecho en esta ocasión. Vamos a dejarlo por el momento. Ya lo próximo que viene. Sería empezar decoración. Prácticamente de todo el interior. Espero tener ya trabajado el fondo de aquí. Porque prácticamente no voy a poner en la cueva. Como estoy trabajando en la cueva. Así que lo voy a hacer fuera de cámara. Cuando tengamos lo de este lado. Y pues con esto. Y pues con esto. Y pues con esto gentes. Me despido. No sin antes agradecerles. Mucho que estén siempre pendientes. Se los agradezco encarecidamente. Esto para mí es. Uy. No puedo salir. Y ahí está. Ahora. Y estoy muy agradecido. Así que nos vemos. Sigan compartiendo este video. Denle like. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Y han venido por primera vez a mi canal. Subo construcciones de este tipo. Casi que todos los días. No mentiras. Pero lo subo cuando tengo tiempo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.